Hoy voy a tener el privilegio, el placer, el gusto de conocer a todo un icono de la elegancia, del estilo y del glamour. Y además tengo que decir que si no estoy mal informado, esta mujer tiene una gran vinculación con esta ciudad puesto que ha vivido muchos años aquí. ¿Quién será? Venga, empezad a hacer cabalas. Yo ya la veo allí, a lo lejos. ¿Qué hizo? ¿Carmelomana? Hola. ¿Egunon? ¿Qué tal? Bueno, pero qué guapa, qué guapa. Una cosa es ver en la televisión, que es muy guapa también, pero en persona, te lo habrá dicho más de una ocasión. Tú no estás mal tampoco. Bueno, y hemos arrancado bien entonces. Bueno, la he pillado, la he encontrado aquí mirando el mar. Me imagino que se echará mucho de menos en Madrid esto. Trátame de tú. ¿Ah, sí? Sí, prefiero. O sea, es que yo tengo miedo porque a lo mejor es de poca elegancia o de mala educación el tutear a alguien sin conocerle. Digo yo por protocolo. Totalmente. Yo no te doy la opción de que me trates de tú y no me conoces, desde luego lo educado y lo correcto es que me trates de usted. A no ser que fuera una chica muy joven. Bueno, ya nos gustaría mucho el joven en estar como Carmelo Amana. También hay que decirlo. Tú mismo lo ves. Y aquí estoy en sí misma. Sí. Me he visto esta belleza que es la Bahía de la Concha, viendo San Sebastián. Cuando vivimos aquí lo apreciamos, pero no tanto como cuando estamos fuera. Porque hay que decir, yo no sé si todo el mundo sabe, pero tú has vivido muchos años aquí en San Sebastián. Pues la mayor parte de mi vida. Y eres vasca, ¿te consideras vasca? No nací aquí, pero de corazón y de sentimientos, sí, absolutamente. Bueno, pues creo que tenemos una jornada por delante y mucha información para preguntar y para compartir. ¿Te atreves a pasar un día conmigo? Porque quiero conocer la donostia de Carmen Lomana. ¿Ah, sí? ¿Tú conmigo te atreves? Porque... Soy un hombre de retos. ¿Qué te atreves? Pues nada, vamos adelante en los dos. ¿Al lío? Al lío. Pues venga, yo te sigo. ¿Dónde me llevas? Pues ¿dónde te apetece? A ver, podemos empezar. ¿Sorpréndeme? ¡Qué belleta! ¿Qué sientes cada vez que vienes aquí? Y ves esto, ves la playa, ves el puerto. Asombro, ¿sabes? ¿Sabes que no...? Cuando vivía aquí también me asombraba cada día de la belleta, pero ahora que lo he hecho en falta. ¿Tú sabes lo que más he echado en falta cuando me fui a Madrid? ¿El mar? ¿Puede ser? La humedad. La humedad y el mar. ¿La humedad? Sí. ¿Humedad también? La humedad también. Pero si para las articulaciones sí es muy malo. No, pues a mí nunca me han dolido ellos. Creo que es maravilloso para la piel. En Madrid envejeces. Mi abuela paterna era vasca, pero era oscaldum, pero de francesa. ¿Vosca francesa? Francesa. Y hablaba oscara con un acento muy gracioso. Sí, bueno, es de Iparralde, claro. Sí, se casó con un castellano y luego la familia de mi madre, asturianos y leoneses. ¿Y tú naciste? O sea, vascos, castellanos, asturianos y leoneses. O sea, una buena mezcla, una buena mezcla. Imagínate. Yo creo que uno es de donde vive, donde va al colegio, donde tiene sus recuerdos. No sé, no sé de dónde se nace, sino donde se pase, ¿no? Donde se pase, pues efectivamente. O sea, que viniste con meses aquí. Yo donde más he pasido he sido aquí. ¿Aquí? O sea, ¿cuántos años en Donosti? 24 años seguidos después de casada. La moña, la abuela, hablaba euskera perfectamente. Sí. ¿Eh, buscar ahí, Parralde y tal? Sí. Tú, euskera, has llegado a aprender algo, conoces alguna palabra, alguna palabra así, alguna canción, hablas más de lo que yo me pueda llegar a imaginar o no? O no. Y mi abuela solamente hablaba euskera con su padre, porque decía que sus hijos tenían que aprender a hablar castellano para ir a la universidad y todo, que para qué querían hablar euskera, que no les iba a servir nada más que para moverse aquí. En aquellos tiempos era lo que había. Y quizá fue un fallo de ella, ¿no? Que le debía parecer que eso de hablar euskera, pues era una cosa de caseros. ¿Y te gustaría hablar euskera? Me encantaría yo. ¿Cuántos idiomas hablas hablando así de idiomas? Castellano. Castellano, inglés y francés. Ah, bueno, ni tan mal. Italiano, me entiendo. Tengo un noviete italiano y practico con él. Ah, ¿sí? O sea, que tienes un noviete, yo no sabía que tienes un noviete. Sí, pero siempre son de transición. Yo quedarme ahí y casarme y todas esas cosas, ya no. Yo soy muy asilvestrada, muy aventurera y muy hippie. Lo que pasa es que la gente, pues no sé, a través de los medios conoce una Carmen que les parece más sofisticada y lo soy, frívola y lo soy cuando quiero, porque yo creo que la frivolidad forma parte de la inteligencia para vivir. No te arrugas, te va a la marcha. No me tienes más que seguir en Twitter. Sí, sí, sí. Y hay veces que ser absolutamente consciente que lo que estoy poniendo se va a armar. Pero digo, bueno, a lo mejor no se arma. Se arma, se arruga. ¿Sabes? Y entonces, cuando me empiezan a insultar, a meterse conmigo, ¡ay, me crezco! Ahí te vienes arriba ya. Y además contesto y muy ordinaria, porque si se meten conmigo en plan malo, pues yo contesto y la he dicho a María 20 y dicen, ¡uh, Lomana! Tú que eres tan fina y me has dicho esta barbaridad. Y digo, ¡ay, yo igual que tú! Claro, si atacas a raco, puedes hacer lo que quieres. Claro.